¿Eso lo hicimos nosotras? Hemos hecho bien. Son preciosos. Parecen dioses jóvenes. Por nuestras madres. Me han ofrecido un trabajo. He pensado que podríais venir conmigo. ¿Quieres que nos mudemos? ¿Que nos vayamos de aquí? Dos mujeres preciosas como vosotras. Vosotras dos solas con dos chicos guapos. No es muy normal, ¿no? ¿Tienes todo lo que necesitas? No. Anoche fui a la cocina y vi a mi madre saliendo de su habitación. Es imposible. ¿Dónde estabas? En casa de Lil. Haciéndole lo que Ian te hace a ti. No volverá a pasar. No recuerdo haber sido tan feliz. Todo esto es inaceptable. No lo entiendo. La quiero. Seguro que pronto se cansan de nosotras. ¿Sú ves? Tenemos que apoyarnos. Esto es culpa tuya. No estamos solos. ¿Y eso qué coño importa? Dios mío. Intenta matarse. No quiero parar. Y no veo razón para que lo hagamos. No veo razón para que lo hagamos.